si lo que como mexicanos le deseamos a cuba es que le vaya muy bien entonces tenemos que aplaudir el día de hoy lo que acaba de hacer donald trump si lo que queremos es que le vaya mal es decir puro y asqueroso neoliberalismo criminal en la isla pues entonces hay que enojarnos con donald trump yo voy más por lo primero la verdad que bueno el caso es que qué día tan especial para cuba porque donald trump anunció la cancelación de la política que había empezado a tener barack obama hacia ellos y dijo que está dispuesto a negociar un acuerdo mejor con la isla pero ojo sólo si hay avances concretos para la celebración de elecciones libres ojo ojo y supervisadas además de que se libere a los precios a los presos políticos así es que pues donald trump lo que quería es que se hicieran elecciones al estilo gringo no ojalá los cubanos no acepten esto dijo donald trump cuando los cubanos den pasos concretos estaremos listos preparados y capaces de volver a la mesa para negociar este acuerdo que será mucho mejor el discurso pues obviamente lo fue a dar allá en miami rodeado de gente de cuba que está viviendo en eeuu y pues escuchó un gran aplauso atrás de él porque pues son todos estos que viven allá y que son si va a decir muy felices pero no son hipócritamente felices creyendo que se vive mucho mejor en un país como eeuu que en la cuba que los vio nacer el donald trump de hoy se parece mucho al donald trump de la campaña porque se los había prometido así es que no puede negar que no les esté cumpliendo la verdad yo siento alegría por cuba que bueno en serio y ojalá la gente de cuba los que verdaderamente quieren cuba lo sepan entender igual no 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 no